Bueno, hola a todos, tanto tiempo. Ah, esperen que quiero hacer un comentario antes de empezar a grabar. Vuelvo a grabar. Sí, ¿alguna duda con eso? ¿Nada? Bueno, empezamos con la segunda parte de la batería, que es la guía 4, y en qué difiere, en general, esta parte de la materia lo asociamos a lo que se llama magnetismo. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Sí, se escucha un poco de ruido. ¿Y qué lo diferencia de lo que estuvimos viendo hasta ahora? Lo diferencia es que las cargas tienen movimiento. En la primera parte de la batería, las cargas, de alguna manera, salvo en la última guía, salvo en la última guía, las dos primeras guías, estaban clavadas. Y al estar clavadas, entre comillas, ¿no? Bueno, salvo, por ejemplo, cuando teníamos un conductor, decíamos que las cargas se podían reacomodar, pero siempre veíamos como fotos donde las cargas estaban estáticas. Salvo en la última guía, donde empezamos a hablar de corrientes y de movimientos. Bueno, ¿por qué me importa? ¿Qué es lo que hacen de particular estas cargas que están en movimiento? Lo que hacen de particular, lo que generan de particular, es lo que se llama el magnetismo. El magnetismo es un concepto que ya se tenía, o sea, de hecho, Pablo hizo una revisión histórica al respecto. No me voy a detener. Pero el magnetismo era un concepto que existía, que en algún momento se lo asoció, digamos, a cierto material, las magnetitas, y se pensaba que se había, o sea, se tenía el concepto de campo magnético terrestre, entonces se pensaba que tenía que haber como una acumulación de material en el polo norte o en el polo sur, y por eso se generaba. Pero la verdad que hoy en día, o sea, el que hizo el gran salto es este señor que está en pantalla, Hans Oberstedt, que si no me equivoco era danés, que en 1820 encontró que las cargas en movimiento, esas corrientes que vimos en la guía 3, además generaban campo magnético. Lo hizo en un panfleto, no fue un paper, es un panfleto que distribuyó entre físicos, digamos, entre científicos, no es un paper, pero bueno, lo que encontró fue eso, que las cargas en movimiento generan magnetismo, generan esos efectos, ¿sí?, que uno pensaba que estaban asociados a materiales. En esta guía, después vamos a ver que hay materiales que generan un campo magnético de por sí, pero la razón siempre es la misma, tiene que ver con los movimientos de carga. El campo magnético terrestre en particular es muy complejo y se genera por algo que se llama efecto dínamo, a lo que Pablo Olívar va a dedicar su tesis doctoral, no al dínamo terrestre, sino al dínamo estelar, pero tiene que ver con movimientos de carga en un plasma. El interior de la Tierra, ¿sí?, está formado, muchas veces vemos en los manuales, cuando estudiamos el concepto de magma, digamos, que tiene que ver en realidad con un interior de plasma, donde hay movimientos de carga, y esos movimientos generan un campo magnético de gran escala. Ese efecto por el cual se genera, que tiene que ver con la turbulencia, y con la rotación se llama dínamo. Entonces, el campo magnético terrestre también está asociado a movimiento de cargas, o sea que, básicamente, los campos magnéticos se generan por movimientos de carga, o sea, corrientes. ¿Qué corrientes conocemos? Bueno, esta es una diapo que creo que ya presenté en la clase, en la guía 3 conocemos que las corrientes pueden distribuirse en volumen, que en general va a tener una identidad, una naturaleza vectorial, a la que en general llamaremos con J, muchas unidades son amper por metro cuadrado, y que vimos bastante en la guía 3, que en realidad es la cantidad de carga que pasa por esta área, ¿sí?, con una determinada velocidad. Perdón. Luego tenemos corrientes que pueden estar en superficie, permiso, voy a sacar el buzo. Estas corrientes en superficie tienen unidades de amper sobre metro, y después podemos tener corrientes que circulan en una distribución lineal. Obviamente todas estas distribuciones son idealizaciones, no existe la línea, no existe la superficie, todo es 3D, solo que a veces alguna dimensión es mucho más chiquita que otra, y una aproximación de tipo plano o curva unidimensional nos va a servir. Fíjense, y una cosa que me importa, es que la corriente lineal, o sea que circula en una curva, no es una magnitud vectorial, sí lo es la corriente en superficie y sí lo es la J. Ojo con esto, porque lo que nos va a dar la naturaleza vectorial va a ser el diferencial de longitud cuando hagamos cálculo, y no la corriente misma. Es una sutileza, pero bueno, se los quería marcar. Y bueno, obviamente las corrientes tienen una dirección y un sentido, tanto la G como la J, que son vectores. Y que pueden depender del punto. Bueno, y ahora empezamos a ver interacciones. Bueno, ¿qué pasa? Hay un campo magnético. En principio por ahora no me voy a preocupar quién genera ese campo magnético, pero sé que hay un campo magnético. Entonces, ¿cómo reacciona una carga cuando hay un campo magnético? Bueno, una carga va a sentir la acción del campo eléctrico y del campo magnético, a través de esta expresión, o sea, esta expresión que está acá se llama fuerza de Lorentz, y lo que me dice es que la fuerza que va a sentir una carga en presencia de un campo eléctrico y de un campo magnético va a ser esta. Esto que está acá, esto que está acá, la parte eléctrica, es lo que vimos en todas las clases anteriores, o sea, en la guía 1 y 2, en la guía 1 más que nada. O sea, es, a ver, no es la ley de Coulomb, pero sí es cómo definimos el campo eléctrico a partir de la fuerza de Coulomb. Ahora, como la carga se va a mover, y además hay un campo magnético, lo que va a ocurrir es que va a aparecer una fuerza que ya no es colineal con el campo magnético, sino que es perpendicular, porque sale de un producto vectorial. De un producto vectorial entre B corta, que es la velocidad, y B larga, que es el campo magnético. Entonces, lo que vamos a encontrar ahora es que va a aparecer una interacción magnética, pero que es perpendicular al movimiento y al campo magnético. O sea, es diferente, es particular a lo que estábamos acostumbrados con el campo magnético. Efectivamente, si la partícula está quieta, no se mueve, bueno, la fuerza magnética va a ser cero. Y si la partícula se mueve en dirección paralela al campo magnético, no va a haber interacción magnética. O sea, porque este producto vectorial va a ser cero, si ambos son paralelos. Entonces, bueno, no siempre aparece esta interacción, por más que la partícula se mueva. Depende también de si son paralelos o no estas componentes. Por lo tanto, muchas veces, y se puede demostrar, que si yo cambio la dirección, bueno, no me quiero meter con este tema, porque si bien se conserva el momento, o sea, si bien hay una conservación de momento lineal, muchas veces se dice que esta fuerza no cumple acción y reacción. El tema es cómo uno define acción y reacción. Pero no me quiero meter con esto, y seguramente Pablo se dedicó al tema. En la guía 2 del ejercicio, ahora después se los voy a mostrar, uno tiene que reflexionar cómo cambia la fuerza según distintas velocidades, y después lo vamos a ver. Bueno, pero en principio, como toda guía, cuando cada vez que empiezo una clase, empiezo por el ejercicio 1. No es porque yo sea una testaruda, o una dogmática que piense eso, sino porque, en general, las guías están diseñadas para que el primer ejercicio sea una buena introducción. Bueno, en el problema 1, me piden, de la guía 4, me pide que estudie la trayectoria de una partícula de carga Q y masa M que entra en una región donde existen los campos eléctricos y magnéticos perpendiculares entre sí y uniformes, o sea, que la magnitud es constante. Discuta en particular los siguientes puntos, E igual cero o B igual cero. La necesidad de considerar ecuaciones de movimiento relativista, muente que si los campos son diferentes de cero, existe una única velocidad inicial para la cual la trayectoria de la partícula es una línea recta. Esto es el principio de funcionamiento de un filtro de velocidades, bueno, y estime después el tiempo que tarda una partícula de polvo en moverse con aproximaciones no relativistas. Bueno, una cosa que les quiero marcar acá cuando yo armé, yo partí del punto C, o sea, que fue como resolver las ecuaciones de movimiento para esta partícula. En el punto B, que B dice la necesidad de conseguir las ecuaciones de movimiento relativistas, eso tiene que ver con la relación entre B y C, y cuando hablamos de C es la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 kilómetros sobre segundos. ¿Está bien, no chicos? No, no me confundí. Creo que es metros, ¿no? Metros sobre segundos, metros sobre, sí. Por eso que no me sonaba. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Si la velocidad, ¿sí?, de una partícula es mucho menor que ese valor, no es necesario realizar consideraciones relativistas. no, insisto, no me quiero meter demasiado con esto, porque, ¿qué ocurre? Cuando uno transforma, ¿no?, si uno hace consideraciones relativistas y transforma una masa, por ejemplo, o transforma las fuerzas de un sistema al otro, lo que uno va a encontrar es que siempre, en general, hay un factor que lleva B cuadrado sobre C cuadrado. Si B cuadrado sobre C cuadrado es muy pequeño, o B sobre C es muy pequeño, entonces, no hay corrección, o sea, la identidad queda igual en ambos sistemas. Entonces, cuando B sobre C es muy pequeño, no es necesario considerar ecuaciones relativistas. Esa es la respuesta y realmente, realmente, Pablo ahora prometió, Pablo Dimitruc, prometió expandirse sobre este tema en la próxima clase y además en la eterna promesa de Teórica 1 donde van a reforzar estos conceptos y en mecánica clásica donde ven relatividad. Entonces, yo no me quiero exceder en este tema porque no es el objetivo del ejercicio, el objetivo, a ver, lo que quiere decir este ejercicio, lo que quiere mostrar este ejercicio, que como hay una velocidad acá dando vueltas, la pregunta es si este enfoque clásico de la fuerza de Lorenz me va a servir siempre y la idea es que no necesito realizar consideraciones relativistas cuando B es mucho menor que C. Que en el último caso, por más que yo esté en el espacio y analice un grano de polvo en el medio interestelar, de todas maneras siempre voy a considerar que las velocidades son bajas respecto a la velocidad de la luz. Entonces, no son casos relativistas. Bueno, por eso, en principio eso lo quería aclarar. Bueno, entonces, por un lado tengo la fuerza de Lorenz, la fuerza de Lorenz tiene esta forma. Y yo quiero analizar la dinámica de mi partícula cargada, que tiene una carga Q y una masa M. Bueno, planteo la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento es esta que está acá. Fíjense, acá les puse elegí que el campo E esté en X y que el campo B esté en Y. Bueno, B tiene esta forma, entonces si yo saco R de T tengo la trayectoria de mi partícula. Perfecto, meto esto acá, A íntegro, bla, bla, bla. Bueno, vamos a escribir estas ecuaciones como corresponden. Bueno, como les digo, el campo está en X, el campo eléctrico, el campo B está en Y, R es la posición de la partícula, en principio la plantean cartesianas, y B es de R de T. O sea que esta ecuación de movimiento me queda así. Donde B es eso que está acá. La fuerza la voy a calcular en forma vectorial con estas, o sea, aplicando el campo eléctrico y el campo B y la velocidad genérica para este problema particular de esta manera. Bueno, a ver, ustedes, lápiz y papel, calculen esta fuerza, calculen las componentes de esta fuerza, en X, en Y y en Z. Porque, ¿qué ocurre? Acá tengo un producto vectorial, ¿no? En X voy a tener acá una parte, pero acá, ¿no? Tengo que hacer un producto vectorial. Cuatro minutos les doy. Uno por componente y uno de llapa. Bueno, exacto. No sé si se bajaron la clase, pero para que hagan ustedes la cuenta, por si les surge alguna dificultad o por si yo me equivoqué en algún signo. Es mucho. cientos. No sé si se basa. No sé si se basa. No sé si se pasa. No sé si se pasa. No sé si. Gracias. ¿Terminaron o les doy más tiempo? Me pareció mucho, cuatro minutos. ¿Siguen ahí? Sí, sí, yo creo que está. ¿Ya está? Me parece mucho, cuatro minutos. Bueno, pregunta. ¿Alguna componente de la fuerza es nula? La de I. Exactamente. En I no hay fuerza, porque fíjense. En X hay seguro. En I vendría del término magnético, la fuerza de Lorentz. Pero cuando hago I, vectorial I, da cero. Entonces no aparece en I. No aparece... A ver, debido al campo magnético, solo va a haber fuerzas perpendiculares al campo magnético. O sea, en X o en Z. Pero no en I. Igual en realidad es perpendicular al campo magnético y a la velocidad. ¿No? Entonces, finalmente, la ecuación de movimiento que yo planteé así, me queda, cuando hago este producto vectorial, de esta manera. La componente en X me queda de esta manera. ¿Les quedó así? Porque X por I da Z, o sea que va acá. Es la componente en Z. Y por I da cero, y Z por I da menos X. O sea que me queda esta componente. En I no hay componente, y en X me dio esta. ¿Sí? Que es de hacer... X por I da Z, y me da esta que está acá. Bueno, fíjense. Entonces tengo estas ecuaciones. Esta ecuación es re fácil de resolver. Va, re fácil. Es una ecuación de un movimiento MRU, ¿no? Con aceleración cero. O sea que la trayectoria en I va a tener esta forma. Donde B cero de I e I cero depende de las condiciones iniciales. Ahora, estas ecuaciones que están acá, aparecen acopladas. Porque esta tiene Z dos puntos y X punto, y esta tiene X dos puntos y Z punto. ¿Sí? O sea que las tengo que desacoplar. Una manera de desacoplarlas es despejar de acá X punto, y reemplazarlo acá. Fíjense que acá tengo X dos puntos, o sea, tengo que volver a derivar esta y reemplazarla. O sea que me quedaría como algo así. Me queda M cuadrado Z tres puntos, digamos, derivada tercera, respecto al tiempo, sobre QB cero, es igual a la fuerza en X. Bueno, yo acá sugiero que hagamos esta sustitución de variables. Que Z punto es B en Z. Porque es para bajarle un orden, ¿sí? Eso lo real... O sea, sería como... Sí, es para bajarle un orden a la ecuación. Eso es, no sé, análisis dos. Ecuaciones diferenciales es un grupo que se rehusa. Y entonces me queda... Me queda esta última ecuación para resolver. Que si bien tiene BZ, tiene que ver con la interacción en la dirección X, ¿no? Por más que tenga BZ. De acá... Entonces, cuando yo tengo esta ecuación diferencial, que está acá, ¿cómo la resuelvo? Planteo una solución homogénea y una solución particular. Me tomé el trabajito de hacer esto, que realmente ustedes ya deben conocer, pero para hacer un pequeño repaso. Porque a veces, qué sé yo, quedan ahí archivados. Los conocimientos. Pero, en general, todos lo saben, y perdón si estoy subestimando, pero es como para hacer un repaso. Entonces, planteo una homogénea y una particular. La homogénea queda igualada a cero, y la particular va a ser una constante, que cuando la ponga acá, este término va a desaparecer, y me termina quedando esta ecuación para la particular. La particular la planteo como una constante, porque el término independiente, o sea, el término que hace inhomogénea mi ecuación, es un término constante. Si fuera una armónica, tendría que plantear acá una armónica, ¿no? Pero bueno, por suerte, es la solución más sencilla de todas. Bueno, entonces tengo que integrar esta ecuación. ¿Qué hice? Ah, tengo que integrar esta ecuación. ¿Se animan a hacerla un ratito? ¿Tres minutos? Muchos. ¿Sí? Hoy los hago trabajar. Está igual en la diapos siguiente. Tres, cuatro minutos. Tres, cuatro minutos. Ya vengo a ir al baño en toque y vuelvo. Gracias. 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 Bueno, ¿qué dio? ¿Cómo lo plantearon, Abel? ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Federico, dale. O sea, es como que la velocidad es como un oscilador armónico. Ok. Claro, exactamente. Es un oscilador, fíjate que es una derivada segunda o una lineal y está sumado. O sea, que va a ser un oscilador armónico. ¿Con qué omega? ¿Cómo te doy el omega? Q por cero sobre m. Perfecto. Exactamente. Lo que hay que hacer es, por si alguno necesita refrescar, es plantear esta ecuación. Esto que está acá es el omega cuadrado. Y plantear una ecuación de este estilo. Una exponencial en el tiempo donde, bueno, me queda un polinomio, cuando resuelvo el polinomio me queda que el exponente de este lambda es imaginario. Entonces, como es imaginario, esta suma a por e a la lambda t más a por e, digamos, a 1 por e a la lambda 1 t más, a 2 por e a la lambda 2 t, me queda con la expresión de un seno o un coseno, digamos. Cuando yo tengo un exponente imaginario, eso es una manera de escribir un seno o un coseno. Entonces, bueno, en principio puedo escribirlo así, como un seno, donde tengo una amplitud y una fase, esta A no es necesariamente igual, esta A puede ser otra. Y estas constantes dependen de las condiciones iniciales. El omega no, obviamente, está dado por el campo magnético solamente y la masa. Bueno, pero esta es la homogénea. Cuando yo agarro y planteo toda la velocidad, tengo que sumar la particular la particular me había la despejaba de acá, de esta ecuación y me dio esto, que es el cociente entre los campos. Perfecto. ¿Unidades está bien que el cociente entre los campos sea proporcional a la velocidad? Si ven la ecuación de la fuerza, la fuerza es Q por E más Q B corta vectorial B. O sea que si yo la fuerza sobre la carga es o el campo eléctrico o tiene unidades o de campo eléctrico o de velocidades por campo magnético. O sea que si yo hago E sobre B larga, digamos, tengo las unidades o las unidades de la velocidad. O sea que está bien, me dio bien. Bueno, a todo esto yo tenía BX que quería sacar, o sea, X punto era M Z dos puntos por Q sobre B cero. O sea, BX me dio esto que está acá. Y BI es una constante. ¿Sí? O sea que ya tengo las velocidades para todo el sistema. Si yo integro estas tres cantidades en el tiempo, voy a tener la trayectoria. O sea, yo tengo R punto ahora. Entonces, ahora puedo sacar RT. Integrando me queda esto. Donde hay muchos constantes como A, FI cero, Z0, X0, FI cero, VOI cero y I cero que dependen de las condiciones iniciales. Pero realmente la trayectoria de esta partícula es esta que está acá. O sea, una trayectoria muy compleja donde, ¿qué pueden ver? Si se fijan, esto que está acá yo no lo escribí, pero esto que está acá es uno sobre omega. O sea que estas dos tienen la misma amplitud, estas dos armónicas tienen la misma amplitud. O sea que si yo hago X cuadrado más Z cuadrado, ¿sí? Esta parte describe un círculo. Esto sería, en realidad, si hago X menos X cero al cuadrado más Z menos Z cero menos E cero de cero T al cuadrado todo esto me da A cuadrado sobre omega cuadrado. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Lo que digo en el plano X, Z describe un círculo que avanza porque fíjense que en el tiempo va a avanzar. ¿Sí? Con el centro en X cero Z cero pero que avanza. Ahora les muestro los gráficos. En Y es una lineal. ¿Sí? Fíjense si yo pongo en Python en el plano X, Z tengo este o sea en el plano X, Z que es el plano X, Z el plano X, Z es este plano que está acá. Este es el plano X, Z o sea perpendicular al campo magnético. En ese plano tengo esto. ¿Sí? Tengo este recorrido así que viene hacia mí. ¿Sí? Porque fíjense que avanza en Z en el tiempo. En el plano X, Z si yo corto el plano X, Z tengo veo esto algo oscilando. Si yo corto el plano I, E y Z esto que está acá la proyección es algo que oscila así. Ahora acá se los hice en 3D y lo hice yo no lo hizo Facu me siento re power. Fíjense acá les pongo el ¿ven lo que? No, no ven ¿qué están viendo en este momento? El PDF esperen que voy a sí voy a a compartir el desktop ay no sé por qué no veo talento no, es que quiero compartir el desktop no, como que no me va a aparecer el desktop pero bueno a ver fíjense acá si ahí ven la terminal sí creo que sí bueno y acá ven el gráfico que se me generó o no se va abierto en una ventana claro es que por eso quiero que me comparta todo el escritorio y no me está dando la opción podés poner que te casté solo la ventana en la que salió el gráfico bueno ahí va ahí lo ven ¿no? sí ese es el gráfico bueno no puedo agrandarlo quiero moverlo fíjense esto sería a ver entonces esta es la trayectoria de la partícula esto sería es yo ploté x y z fíjense que en z avanza sí fíjense que en el plano no es x está bien ¿no? x y z sí x y z sí por eso lo ploté así bueno fíjense este es así avanza la partícula entonces pueden jugar con esto ahí está es una hélice inclinada que avanza o sea es una hélice inclinada ¿sí? esa es la trayectoria de la partícula acá les dejé igual vi que Pablo les había dejado como un notebook para para graficar estas cosas ¿no? para graficar la trayectoria de las partículas bueno yo ahí igual les dejé fíjense una estrategia es como poner todos los parámetros de entrada yo acá puse aleatoriamente pueden jugar con estos parámetros de entrada pónganle punto porque si no los consideran entero y cuando vas a dar la cuenta la cuenta va a ser entera este es el tiempo o sea el parámetro tiempo y después lo que hice fue como fíjense que está centrada en 0-0 porque no le puse como X0 YZ0 Y0 todos iguales a 0 el Phi0 también lo puse igual a 0 entonces más o menos como para ver cualitativamente pero pueden jugar con esto la idea es siempre que como que las constantes las planteen antes para que para que estén tranquilos que estén haciendo bien las cuentas tienen que cargar este paquete como siempre no hay una manera única de hacer estas cosas generé la figura los ejes en tres dimensiones y una vez que se generan los ejes que es esto gris que aparece acá se dibuja encima de esos ejes por eso es AX.plot Facu querés hacer algún comentario más formal de este pequeño código no no está perfecto fíjense el único comentario que voy a hacer yo porque soy un fanático de la dimensionalización empiezan a mirar con un poco de cariño y hacen eso que hizo Andrea que es lo más razonable que es poner que las condiciones sinceras están en el origen porque los ejes los pongo donde se me canta y lo hacen con un poco de cariño se van a dar cuenta que pueden definir toda la dinámica de este problema en términos de un único parámetro perdón dos porque ustedes tienen básicamente las seis condiciones iniciales tres se las sacan de encima eligiendo el origen de coordenadas apropiadamente dos más se las pueden sacar jugando un poquito con los adimensionales como diciendo bueno capaz omega por t puede ser una dimensional entonces pongo omega igual a 1 y cosas así y terminan quedando solo dos parámetros que en el fondo lo que les van a hablar es medio del ángulo en el que se mueve y de la velocidad con la que se estira el resortecito para mí es súper divertido eso en el fondo cualitativamente esta curva tiene solo dos parámetros ángulo y dilatación o sea cuántas vueltas da por unidad que avanza claro que se lo me da está bien buenísimo bueno eso un poco para que jueguen pero igual Pablo también puso un notebook como para que haga bueno y este problema me dice bueno qué pasa si E vale 0 si B vale 0 a eso quiero llegar si yo a esta ecuación pongo que E vale 0 bueno directamente esto muere y no tengo ningún problema pero si yo pongo que B 0 vale 0 en esta ecuación explota todo o tengo que hacer límites no es que no es que explota pero bueno es más complejo entonces yo lo que les aconsejo como son ecuaciones muy sencillas de resolver es que las vuelvan a resolver para el caso en que E vale 0 y para el caso que B vale 0 en el caso que E vale 0 si lo que van a obtener es que no hay o sea sería me va a quedar algo así me queda el círculo cuando resuelvo ahí me queda esta ecuación que es exactamente la que resuelvo es la homogénea me queda la homogénea entonces lo que va a quedar seguramente es que esto que está acá quede recto no haya una deriva en el tiempo pero yo les aconsejo que resuelvan cada uno para B0 y E0 y una de las cosas que ayer me dio entré en crisis es cuando vi estas soluciones y fíjense algo E0 queda metido en Z por más que la fuerza estaba en X fíjense que la fuerza está en X la fuerza eléctrica ahora esta información no está desacoplada a ver toda esta interacción de la fuerza eléctrica está acoplada con la interacción en Z con el movimiento en Z ¿sí? o mejor o sea claramente acá acá se ve ¿no? que el movimiento en Z depende del campo eléctrico por más que la fuerza esté en X ¿no? entonces como que están realmente es lo que les les puse por acá están acoplados estos movimientos no están desacoplados entonces finalmente la información del campo eléctrico me termina quedando en cómo se mueve en Z ¿por qué? porque cómo se mueve en Z es cómo es X punto y cómo es X punto depende tanto del campo eléctrico como del campo magnético depende de los dos ¿sí? eso es como que en el momento me hizo como ruido Paco me comentó como que existe como una fuerza de deriva que sería como E vectorial B digamos velocidad de deriva pero fíjense que la velocidad de deriva me queda en la dirección Z porque el campo E es en la dirección X y el campo Y está en la dirección Z y la deriva ¿sí? está en la dirección Z fíjense crece en Z ¿sí? en Z avanza por eso si no hay campo eléctrico esa deriva desaparece y me queda como bueno vamos a ver cómo me queda me queda un círculo o sea va a avanzar en Y porque hay una velocidad inicial en Y pero no va a avanzar en Z bueno esa era una de las cosas que les quería comentar bueno pero ¿qué ocurre cuando yo quiero aplicar la fuerza de Lorentz a cargas en movimiento pero ya no hablamos de cargas en movimiento o sea sí cargas en movimiento pero cargas en movimiento en un medio continuo no cargas puntuales ¿qué ocurre cuando yo quiero quiero ver cómo es la fuerza magnética sobre una distribución de corriente? bueno la manera de calcularlo es esta que está acá ¿sí? de alguna manera esto que está acá es como una QB ¿no? esto es el campo externo pero el campo externo aplicado ¿no? sobre la corriente puede ser un campo externo puede ser un campo externo que dependa de la distancia o sea no homogéneo no necesariamente tiene que ser constante si este campo externo es constante en una dirección en una dirección Z arbitraria puede ser cualquier dirección esta fuerza da cero ¿por qué da cero? porque esto matemáticamente lo puedo ver así esto sale de la integral y la I es una constante y la integral de DL como es una integral vectorial o sea estoy integrando el diferencial de longitud en toda la curva cerrada da cero ¿sí? la suma vectorial puede ser que en módulo no en módulo esto tiene una longitud pero vectorialmente da cero entonces si yo tengo una espira o lo que sea una distribución de corrientes en un campo uniforme no siente fuerza ese circuito bueno ley de Biot-Zabart salté un poco ¿no? déjenme saltar un poco y después vuelvo a la guía para retomar estos conceptos la ley de Biot-Zabart viene todas todas las leyes de electromagnetismo todas las leyes requirieron mucha cabeza pero son leyes experimentales la ley de Biot-Zabart viene de ver la fuerza entre dos hilos y ver que la fuerza entre dos hilos tiene una expresión que vieron en la teórica bueno de ahí uno puede deducir que si uno tiene por ejemplo la fuerza entre dos hilos y de L todo lo que estaba acá de este lado puede estar asociado al campo magnético de una distribución así se llegó a la expresión que el campo magnético de una distribución de una corriente lineal tiene esta forma es de alguna manera la ley de Biot-Zabart lo que me permite es calcular el campo magnético por integración directa por definición cuando una vez yo estaba en física 3 como alumna voy a dejar de grabar no mi amiga es Inés Caridi que está en el Instituto de Cálculo bueno entonces lo que podemos ver es que hay una manera de que si yo tengo una distribución discreta localizada de corrientes en lineal en superficie o en volumen hay una manera de calcular el campo magnético de esta manera acá les dejo las expresiones ¿sí? esto va a la hoja de fórmula ¿no? fíjense lo que yo les decía que tanto G como J tienen carácter vectorial por eso acá entran como vectores y no se vectoriza en los diferenciales ni de superficie ni de volumen aunque sí acá en cambio en la corriente I no tiene carácter vectorial pero sí el DL esto es una cuestión de convención histórica podría I y ser vectorial si uno quisiera pero bueno es así y no es vectorial así que vamos a manejarlo como DCD este reprima indica el punto fuente de la misma manera que lo hacíamos en electricidad y este R es el punto campo fíjense que la relación también es similar a lo que es el campo eléctrico el campo eléctrico yo acá ponía una lambda esto era un producto escalar va, era un producto necesidad de escalar porque lambda no es un vector o sea esta parte no es vectorial en electricidad pero este término que está acá perdón este factor que está acá se repite lo cual quiere decir que B tiene la misma dependencia funcional con las coordenadas que el campo E bueno eso es porque viene a integrar las ecuaciones lineales bueno ahí tengo un montón de cosas en el chat bueno este mu sobre 4 pi tiene estas unidades es 10 a la menos 7 newton por amper cuadrado el campo magnético se expresa se mide en Tesla o sea tiene una unidad asociada cosa que el campo eléctrico no tenía bueno y hay una fascinación con Tesla vi que que Pablo puso este algo del auto Tesla de Elon Musk bueno yo le pongo a mi mejor Tesla para mí que fue David Bowie en la película que ya ni me acuerdo cómo se llama ahí me ayudan la de los magos no voy a contar el final el gran truco el gran truco gracias no voy a contar el final no no te vamos a buscar con cuarentena y todo ya conté un final no voy a contar otro pero bueno el otro final la voy a prescribir pero bueno lo amo lo amo bueno calculemos le hicieron ya el campo de la espina en el eje con Pablo o no sí bueno lo repito no pero lo repito para mostrarles cómo sale con fritas porque más que nada lo que yo quiero ver es cómo aplicamos la fórmula ya saben cómo es el campo ahora quiero ver cómo aplicamos la fórmula yo les tiro esta fórmula es una identidad vectorial que conviene encarar en coordenadas cilíndricas ¿no? o sea quiero calcular el campo en el eje Z entonces o sea manos a la obra vamos a ver quienes son hacemos lo mismo que hacemos en electricidad vamos poniendo quienes son cada una de las componentes de esta integral bueno a ver si esto quiero que presten atención ¿quién es DL? DL de alguna manera acá sería DL' porque es donde está la curva donde está la fuente la fuente es esta espira este círculo que está acá el DL sería un pedacito de círculo un pedacito de círculo es un arco de circunferencia A de fi pero es vectorial y ese vector me lo está dando la dirección de la corriente entonces ese este esta esta dirección y sentido es fi versor ¿todos lo ven eso? ¿sí? sí ok el punto campo es Z en Z versor y el punto fuente es A en R' versor ¿no? yo no puse los primas acá tendría que poner los primas acá los puse en la próxima es A en R' versor ¿no? o sea que son todos los puntos de esta circunferencia ahí lo puse bien ahí lo puse con los primas entonces todo esto lo ve hecho en la expresión bueno y integro entre 0 y 2pi porque el único parámetro como es a radio fijo es el ángulo entre 0 y 2pi bueno fíjense entonces tengo que hacer este producto vectorial y después integrar ah este esto esto que está acá tiene que ir más arriba porque son las primadas perdón como que me avivé a último momento de poner las primadas ahí está entonces fíjense que F' y R' y Z' que coincide con Z' versor van a ser ortogonales entonces puedo hacer el producto vectorial sin problema si no fueron ortogonales hay un seno del ángulo que está metido ahí ¿sí? para hacer el producto vectorial siempre tengo que estar en un para que sea más sencillo y poder hacerlo más directo en un sistema ortogonal ¿sí? entonces fíjense por Z' versor da R' versor y fíjense por R' versor da menos Z' versor o sea que acá iría un más ¿no? esto me lo rastré y después me lo salió encima ahí está perdón ahí está o sea que ahí va un más ¿todo bien? ¿algún problema con esto? bueno avanzo fíjense entonces que lo que está acá es un vector como siempre me pasa lo mismo que en electricidad es una integral vectorial tendría que integrar cada componente por separado la componente en Z no tengo problema porque Z no depende del punto sale afuera el Z' versor e integro esto la componente que no es Z y eso es lo que intenté escribir acá tiene adentro un R' versor ese R' versor depende del punto entonces hago el truco que hacíamos en la primera parte de la materia que es escribirlo en función de X versor e Y versor bueno como es la integral entre 0 y 2 pi de armónicas de cosenos y de senos porque todo el resto no depende de phi' entonces no depende de la integral ambas componentes de estas me dan 0 entonces lo que me queda es que la componente la única componente no nula es la de Z versor ¿sí? entonces finalmente el campo magnético en el eje de la espira me queda en Z ahora vamos a ver por qué me queda en Z y esta integral es muy sencilla porque lo único que depende de phi' es esto 2 pi o sea lo más complicado acá fue producto vectorial pero bueno esto que está acá que recuadrea acá mu 0 sobre 2 por i por a cuadrado es lo que se llama y lo que vamos a ver más adelante el momento magnético de la espira ¿sí? por eso es que en el en el en el enunciado del problema me da el área el área igual es un círculo pero bueno la idea es que lo hagan con una espira cuadrada ¿sí? y que parametricen esa espira y lo que van a ver es que le va a quedar algo muy similar como mu 0 sobre 2 o mu 0 sobre 2 pi un mu 0 sobre 4 pi por el área sobre este mismo cociente ¿sí? después de última la clase que viene les comento el de ay ¿por qué me fui? les comento el de el de la espira cuadrada bueno ¿por qué me dan z? fíjense esto cuando yo voy a la definición de campo magnético acá el campo magnético tiene que ver con la dirección del campo magnético es este dl vectorial esta distancia entonces si yo lo veo así quiero analizar en este punto tomo por ejemplo dos diferenciales que sean dos diferenciales que estén simétricamente ubicados ¿sí? entonces lo que van a ver por ejemplo es que acá la corriente va para allá o sea entra en la pantalla y acá la corriente sale de la pantalla en el verde esto sería r-r' para el diferencial de arco que tomé acá en rojo y para el diferencial de arco que tomé en verde r-r' es esto entonces el producto vectorial entre algo que entra y esto es esto que está acá o sea es ¿por qué? ¿qué pasa? perdón ¿qué pasa? tiene que ser un vector que sea perpendicular al plano ¿sí? del que entre pero también tiene que ser perpendicular a este vector que está acá entonces este cachito de hilo o de espira me genera un campo acá y este cachito de espira me genera un campo acá así obviamente lo único que sobrevive es la componente en z por eso es que me dio en z ¿sí? ¿alguna duda con esto? ¿no? bueno el campo de la espira lo hice más que nada primero que el campo de la espira nos va a acompañar siempre porque el campo de la espira va a ser nuestro modelo de momento magnético entonces cada vez que hablemos de momento magnético vamos a pensar en una espira entonces siempre vamos a saber que el campo de la espira es esto si yo quiero calcular el campo de la espira lejos ¿sí? acá tendría que hacer que z sea mucho mayor que a y lo que van a ver es que le va a dar como z al cubo eso se puede hacer sacan a cuadrado como factor común y les va a quedar algo por z al cubo sobre z al cubo módulo de z al cubo bueno quiero volver a la guía un poco este es el parcial quiero hacer un recorrido por la guía como para contarles cómo viene cuatro cuatro ¿dónde está? acá está hubo diecisiete mensajes la guía ahí está esta es la guía fíjense bueno el primero lo hicimos pero no lo hicimos o sea hicimos la parte más engorrosa de hecho acá en algún momento me dice qué pasa cuando es cero sobre b cero o sea bajo qué condición la fuerza es cero o sea es decir que está en mru bueno es cuando la velocidad es justo es cero sobre b cero cuando ocurre eso la fuerza va a ser cero traten de de siempre cuando como les sugerí acá que les pide que resuelvan la trayectoria para b igual cero y b igual cero vayan directamente a la ecuación de movimiento no traten de usar las soluciones y aplicarlas porque va a ser más engorroso ¿sí? entonces siempre ancárenlo desde las ecuaciones de movimiento después tienen que aplicar bueno tomen estos valores van a ver que les va a dar un tiempo muy largo pero a ver más o menos para que tengan una idea el sol tiene cinco por cuatro coma cinco por diez a la nueve años ¿sí? como para que tengan una idea de las edades que es más o menos la edad de la tierra ¿no? cuatro coma cinco por diez a la nueve años o sea que realmente que les dé millón mil millones de años no está mal en las escalas de tiempo del universo que bueno después la clase que viene me cuentan cuánto les da este tiempo y les digo lo que me digan segunda parte considere dos partículas cargadas que se mueven con velocidad perpendicular entre sí analice cualitativamente la fuerza sobre cada una de ellas y discuta la validez del principio de acción y reacción bueno este no lo hice esto después se los voy a contar pero en realidad cuando una carga unitaria está en movimiento también genera un campo magnético o sea se puede pensar la interacción entre dos cargas en movimiento ¿lo vieron en la teórica? no recuerdo específicamente si lo vieron o sea vimos entre dos cables y supongo que como que si vos agarrás un DL del cable es más o menos parecido pero no lo vieron explícitamente no entonces ok esa mala mía que no no se las di a ver espérenme bueno ahora después este a ver si lo puedo escribir pero bueno ahora después lo escribo y se los muestro si alguno tiene consulta o algo y si no la clase que viene la interacción entre dos partículas va a estar dada por la carga y por el movimiento es como que una partícula en movimiento genera un campo magnético que es QB vectorial que es QB vectorial R menos R' digamos es como es similar a lo que hicimos como vos decís ustedes bien la interacción con el hilo bueno en vez de IDL ahí reemplazan por QB 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 corta ¿sí? en vez de IDL pero después ahora se los muestro el tercero un hilo infinito cargado uniformemente de velocidad lambda y una carga Q se mueven ambos con velocidad B bueno paralelo al hilo la idea es que el hilo y la carga se mueven los dos paralelos si yo me pongo en un sistema que se mueve con la carga y con el hilo voy a ver al hilo quieto entonces la interacción ¿sí? ojo con esto la interacción entre el hilo y la carga va a ser puramente eléctrica ¿sí? pero si yo este me paro en un sistema que donde veo a los dos moviéndose el hilo que tiene lambda va a ser va a ver de alguna manera como una corriente dando vueltas que la puedo calcular como lambda por B ¿sí? y si hay una corriente dando vueltas hay un campo magnético que genera el hilo respecto a la carga en movimiento entonces va a generar una fuerza sobre la partícula que la voy a calcular usando la fuerza de Lorentz a eso se refiere el problema ahora fíjense que yo estoy en un sistema donde la interacción es magnética y hay un sistema donde la interacción es eléctrica hay una transformación de los campos ¿cómo? depende en qué sistema estoy el campo puede transformar a eléctrico o a magnético a eso refiere el problema ¿sí? este de todas maneras ¿qué me pasa con este problema? es un problema interesante porque ahí veo la relatividad del asunto veo que depende del sistema la interacción como la interacción magnética y eléctrica están vinculadas no obstante es un problema que excede la materia hacer realmente pensar en estas transformaciones igual lo van a ver con Pablo la clase que viene por eso es que tampoco me quise meter mucho con esto el 4 calcule la fuerza por la unidad de longitud entre dos cables paralelos por los que circula una corriente de 30 amper está disponible en todo libro de electromagnetismo básico la fuerza entre los dos hilos bueno y acá está estimé hasta qué distancia por encima de los cables se verá afectada la indicación de una brújula ¿a qué se refiere esto? a ver déjenme más o menos les voy contando no lo preparé en detalle pero quería hacer como un punteo de acá la idea es que vamos a tener dos hilos ¿sí? por lo cual circula la misma corriente y la idea es que yo quiero ver por arriba de estos dos hilos qué le pasa a la medición de la brújula acá voy a tener una brújula ¿qué es lo que ocurre? cuando yo tengo una brújula en general y si estoy en condiciones de aislamiento magnético esa brújula va a indicar una dirección y esa dirección que va a indicar la brújula es la del campo magnético terrestre entonces cuando o sea el campo de dos hilos va a ser en general más fuerte que el campo magnético terrestre el campo magnético terrestre no me lo pidan ahora pero es del orden del Gauss no me acuerdo creo que era 0,5 Gauss en Buenos Aires pero es del orden es a ver alguno de los chicos si puede buscarlo pero es muy bajo es muy que es medio Gauss medio Gauss claro 0,5 Gauss realmente es muy bajo en relación a este los campos que puedo generar con dos corrientes del orden del Amper que genero corrientes del orden de Tesla fíjense que 0,5 Gauss un Gauss es 10 a la menos 4 Tesla o sea realmente es muy bajo pero si yo como el campo magnético depende de la distancia si yo me alejo mucho de mi distribución de corrientes el campo va a bajar mucho y ese campo que baja mucho va a entrar en competencia con el campo magnético terrestre que creo que de hecho el problema lo dice cuál es el campo magnético entonces la idea es sacar cuál es esta distancia de dónde el campo magnético generado por estos dos hilos se vuelve del orden del campo magnético terrestre ¿quedó claro? si yo me voy más lejos de esa distancia no veo los hilos veo solo el campo magnético terrestre si estoy aislada en el mundo digamos ¿sí? es un mundo donde hay una tierra y dos hilos con corriente y una brújula ¿quedó claro cómo hay que plantear ese problema? ¿quedó claro bueno gracias cualquier cosa obviamente lo consultan ¿no? pero bueno vamos a seguir recorriendo la guía porque ahora voy perdón no sé si puedo preguntarte un toque sobre el ejercicio del hilo y la partícula que se mueve en paralelo y no te pregunto si querés seguir avanzando con no, no pregúntame pregúntame porque igual ya voy a ir al 5 y el 5 lo tengo que explicar más en detalle dale no lo que te quería preguntar es o sea si yo tengo que los dos se están moviendo a velocidades que están no sé por él que están los dos en Z sí es la idea claro no me interesaría digamos o sea no habría siempre una interacción magnética si la o sea si hay una velocidad relativa no no porque la idea es que los dos se están moviendo a igual velocidad no esa creo que pasa por ahí a ver veámoslo pero esa es la gracia un hilo infinito cargón uniformemente con densidad lambda a ver igual si hay una carga neta si hay una carga neta siempre el hilo va a interactuar eléctricamente con la carga moviéndose o no el tema es que uno está pensando que si empieza a moverse y si sigue moviendo todo el tiempo bueno no sé como que hay una entrada y salida de carga todo el tiempo y es neutro por eso digo hay que tener cuidado con eso ¿cuánto entendés lo que digo? porque cuando uno dice bueno se está moviendo el hilo bueno por más infinito que sea el hilo si tiene una carga lambda siempre va a interactuar con Q por más que se esté moviendo o no porque la interacción esa depende de las cargas claro si hay cargas moviéndose obviamente entran un montón de otros factores que no estamos considerando acá por eso es un problema de juguete es como para ver que realmente les quede claro que las interacciones magnéticas y eléctricas dependen del sistema en el que lo estoy mirando claro de hecho además si este o sea bueno la primera clase de Rafael Ferraro de relatividad habla o en el libro mismo si pueden buscarlo Pablo me puede ayudar más con esto que hizo la materia este habla de lo que son los los prejuicios aristotélicos y entre los prejuicios aristotélicos está que la distancia es una constante y en realidad la distancia no es una constante ni el tiempo es una constante ni la distancia es una constante en relatividad entonces si yo hago una transformación en serio con velocidades relativistas lo que voy a ver es que este lambda va a cambiar porque cambia la distancia adentro del hilo entonces la interacción va a cambiar y en realidad se van a cumplir las leyes universales digamos o sea que realmente es muy compleja la transformación si realmente la hago bien la transformación y por eso presten atención a la clase que les va a dar Pablo la clase que viene de transformación de campos incluso sin pasar por relatividad cómo transforma un campo en otro pero lo que les tiene que quedar claro por eso es que hagan este ejercicio después de ver la clase de Pablo del hoy es jueves del lunes que viene bueno la idea es que cuánto debe valer B para que la interacción electrostática sea de la misma magnitud que la interacción magnética lo que me está diciendo es que me pare primero en un sistema donde los dos están quietos y hay una interacción electrostática y después lo que me pide es que piense que ese hilo con lambda que tiene una corriente lambda por B es solo una corriente y hay solo una interacción magnética con una carga que se mueve con B entiendo que es eso lo que les pide el problema igual si no lo hacemos la clase que viene buenísimo gracias pero yo les aconsejo que primero le presten atención a la clase de Pablo y bueno voy al 5 y al 5 yo se los voy a contar ahora pero también se los dejaría que lo vieran después de que sepan calcular los campos por amper ¿por qué? porque es rengorroso hacerlo ahora y cuando vean amper va a ser mucho más fácil pero igual se los voy a contar por eso es que no preparé casi o sea preparé muy pocos problemas pero porque tengo ese preconcepto de que estos primeros ejercicios salvo el primero o el salvo algunos digamos son más integrales fíjense el ejercicio 5 me dice calcule la fuerza por unidad de longitud entre una cinta infinita de ancho B por la que circula una densidad superficial de corriente G uniforme y un cable infinito coplanar y paralelo por el que circula una corriente I de igual sentido que G bueno este es el problema ¿no? tengo un hilo infinito con G perdón un hilo infinito con I y una cinta con G a una distancia B no me lo dice pero bueno asumo que esta distancia de acá del hilo al principio de la de la cinta es D y es conocida entonces la fuerza ¿no? sería G por DS por el campo del hilo pero el campo del hilo justo sobre la o sea me conviene hacerlo no me conviene o sea es el campo del hilo evaluado en los puntos de esta corriente G si se fijan esta corriente G está en una lámina que va entre D o sea está en el plano ZI ¿no? esta y esta se extiende o sea I entre D y D más B porque puse el origen en el hilo para que sea más fácil entre D y D más B y la corriente G está en Z y es infinita en Z pero bueno en principio para que no diverja por las dudas lo que puse es que esto está entre L sobre 2 menos L sobre 2 y L sobre 2 fíjense que igual me pide la fuerza por unidad longitud así que esto de L lo voy a conservar el hilo es infinito esta esta si va a converger acá si puedo poner entre más infinito y menos infinito pero por las dudas puse entre menos L y L y este es el campo del hilo fíjense es I por DL el campo está puse prima para las del hilo y y segundas para las de la cinta y por DL prima vectorial el punto campo donde quiero calcular que es el punto son los puntos estos son los puntos donde está la la cinta menos el punto fuente que está en Z prima fíjense este Z por eso hay que distinguir este Z de este Z dividido el módulo si de esto a la 3 medios las direcciones son las mismas en cartesianos lo planteé bueno este G que está acá está en Z versor y este de Z es de Z segunda por D y segunda y acá son los límites bueno yo los invito a que hagan esta integral triple de todas maneras Z por Z vector se va a ir acá también así que de acá me va a quedar I de Z prima y segunda diversor entra menos infinito y más infinito o sea que primero integro esto y después integro esto e integro esto si tienen que hacer las cuentas con con este con una tabla de integrales ¿no? o sea tres integrales tienen que hacer bueno como les digo este campo la clase que viene lo van a tener y va a ser mu cero no lo voy a espodilear pero va a ser mucho más sencillo y entonces les va a quedar una integral mucho más sencilla ¿sí? por eso es que no me y no y no pierde generalidad el problema para nada por hacerlo con amper por eso es los desafío háganlo así son feas las integrales fíjense esto es menos infinito y más infinito lo cual les va a resolver bastante la vida le va a simplificar bastante que si le ponen L y menos L después esto no esto dejenlo así porque les pide la fuerza por unidad de longitud o sea que este de z segundo va a pasar muy bien tal vez queda queda bien pero bueno como para que vean y después encárenlo sabiendo el hilo calcular el campo por amper bueno profe yo tengo una duda si con esto último la fuerza la calculas ahí con la fórmula que diste de la distribución continua si a ver para que te muestre la fórmula que di de donde saco la fórmula la fórmula es suponete que no la escribí sería como esta pero acá es la integral doble G de S claro la pregunta es ¿cómo te das cuenta que esa primera parte es de la cinta y después el campo es del hilo? porque yo capaz porque nadie se hace no porque ah bueno a ver vos podés calcular o la fuerza de la cinta sobre el hilo o la fuerza del hilo sobre la cinta en este caso sí va a cumplir acción y reacción por cómo es la distribución yo en principio calculé la fuerza por la unidad de longitud que siente la cinta debido al hilo ¿sí? esa fue mi premisa pero la podés calcular al revés no hay problema con eso porque fíjate que te dice la fuerza entre da lo mismo no, da lo mismo menos de un signo porque en este caso sí cumple acción y reacción pero tenés que ser clara de quién a quién entonces yo calculé la fuerza que el hilo le hace a la cinta por eso es que acá está el campo del hilo es importante eso ok, gracias bueno, acá dicen que otra opción es pensar en un montón de hilos pero pensá que la posición de cada uno o sea que pensá en la cinta como sucesivos hilos está bien pero igual pensá que cada hilo tiene una posición y segunda distinta ¿no? entonces después vas a tener que integrar sobre eso es una opción no hay problema a mí me gusta mucho más usar la G bueno y acá Pablo contesta el tema de relatividad claro para que se cumpla la conservación de la carga cuando cambias el sistema consideras la contracción de distancia es súper interesante la verdad esa clase de Rafael bueno dejo de grabar esto está ¿no? Gracias por ver el video.